Hola, mucho gusto, espero que estés bien, muy bien. Mi nombre es Mario y te voy a hablar de las especies venenosas más representativas. La primera especie de las que les voy a hablar es la Amanita phaloides, o también llamado hongo de la muerte. Luce como un sombreado de color pardo verdoso de unos 5 centímetros de diámetro. Tiene una volva, algo parecido a una especie de tacita en la parte inferior del pie, y cuando se abre se forma un anillo alrededor del mismo. Contiene laminillas blancas en la parte inferior del sombrero y crece bajo robles, castaños y álamos. Este hongo no se debe consumir en ninguna forma ya que es sumamente mortal. También les hablaré de la Amanita muscaria. Es un hongo losuinógeno que también produce problemas gastrointestinales. Su pie es blanco y su sombrero tonera es naranja o rojo brillante, parecido al metálico, con pintas blancas. También es conocido como Amanita matamoscas. Se recomienda no cocinarla y en todo caso hacerlo por encima de 70 grados. Contiene hemolicinas y dos venenos, muscarina y micotropina. Síndrome micoatropínico de propiedades neurotrópicas y alucinógenas. Paxilium involotus. Es muy parecido al hongo de pino que sí es comestible. La principal diferencia es que el comestible tiene poros en la parte inferior del sombrero, mientras que el tóxico tiene laminillas. En el caso de consumir las setas crudas o con poca cocción se producirá una pequeña hemólisis, pero tras la ingesta repetida de la misma especie se produce un hemólisis grave que puede llegar a ser mortal. Esta especie es actualmente considerada una especie tóxica mortal y no se recomienda a su consumo. El Crolylium molvides. Produce muchas intoxicaciones porque solo se le confunde en macroalipiota, que es comestible. Para este honguirlo, colocarlo sobre un papel de diario por unas horas para que expulse sus esporas, como un tipo polvillo. Si son verdes, la especie es tóxica. La especie comestible expulsa esporas tipo blancas. Altamente tóxicos y produce síntomas gastrointestinales severos de vómitos y diarrea. Hasta la muerte. Agaricurxandodermus. Es una de las especies a la cual pertenece el champiñón, pero también tiene ejemplares tóxicos en Córdoba. Se diferencian por su color fuerte y por el color amarillo. El comestible es blanco. Realmente su toxicidad no es importante y se reduce en la mayoría de los casos a una difícil digestión. Además del fuerte y desagradable olor que desprende cuando se cocina, delata la confusión rápidamente. Un solo ejemplar estroparía un plato de champiñones. Su sabor es altamente desagradable y te causaría una digestión muy fuerte. Lepiota cristata. Tiene peo blanco, color carne. Posee un anillo de color pardo oscuro en el centro y blanco en el exterior. Y se le siente a olor un olor como hierro. Puede producir serios trastornos gastrointestinales. Su olor y sabor desagradables desaconsejan su consumo, ya que si no se le cocina de buena manera, puede cocinar problemas gastrointestinales que pueden llevar a una muerte. Coprinus atramentarius. Con un pie blanquecino, sombrero pardo grisáceo y esporas negras, se le puede ver al costo de caminos. Es tóxico y se le consume con alcohol. Sin acompañamiento de alcohol, es comestible. Pero si consume con alcohol cualquier tipo de vida alcohólica, no importa el porcentaje, más pequeño que sea, lo puede transformar en un hongo muy tóxico. Pero si se consume durante la ingesta, ya sea antes o hasta tres días después, sigue siendo tóxica. Lo cual crea el síndrome coprénico, provocando sudoraciones, alteraciones del pulso, enriquecimiento de la piel e intensos dolores de cabeza. Si no se atiende, los síntomas simplemente se agravarán más. Leucoprinus birmaomi es de color amarillo y tiene un anillo debajo del sombrero. Crece también en macetas. Los cuerpos frutíceros del leucobribaui son venenosos y se consumen y causan problemas gastrointestinales desde una diarrea hasta un sangrado intestinal. El pigmento amarillo de los cuerpos frutíceros provienen de los alcaloides que se llaman birmaomimas. Esta principalmente se puede también conocer como paraguas amarillo o como una forma de planta. Es muy curiosa la forma.